www.futboldecolombia.org Aquí presente en Buenos Aires, Argentina En el gran debut de Teófilo Gutiérrez Equipo Racing de Avellaneda Contra Boca Junior Este histórico equipo argentino Esperemos que esta noche sea el gran debut de Teófilo Gutiérrez Esta mañana se levantaron todos los periódicos argentinos Diciendo que Teófilo ya está en la banca de suplente Esperemos que esta noche sea un orgullo de Colombia para todo el mundo Por lo menos que Teo le haga un gol a Boca Junior